y hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal android pro y bueno hoy estamos en un nuevo vídeo de la página social estamos en una de sus páginas social clay como ustedes pueden ver y bueno vengo a informarles de un error que tiene esta página y de los pagos también bueno espero que les guste mucho este vídeo no olviden suscribirse y dejar su like bueno lo primero que les quiero decir de la página es que en mi cuenta anterior si van a uno de mis vídeos anteriores sobre esta página podrán ver que hice un retiro de 473 dólares y bueno qué pasa ayer estoy grabando este vídeo un día 17 de enero hace ya como el día 14 entre nuevamente para ver mi cuenta y resulta que mi cuenta ya no tenía acceso pongo mi contraseña mi correo mi nombre de usuario todo lo pongo acá en la página y no me deja ingresar bueno lo que hice fue es para ver si el error continúa fue crearme una nueva página como pueden ver una nueva cuenta creé aquí tengo los 25 dólares que ayudaban cuando tú inicias por hacer las tareas que son aquí en tareas no vamos como pueden ver hay sorteos hay para probar aplicaciones y ganar dinero con eso bueno en fin es que ya no tengo acceso a mi otra cuenta trataré de ver si corrió ese error o encuentro un método para poder iniciar sesión en mi cuenta donde ya tengo el retiro aprobado y todo con el método de pago paypal bueno no sé si esta página en escano está pagando pero quiero que lo averiguemos todo para ver si la página si está pagando si nos vamos a ingresos ven que no tengo nada sólo tengo el saldo de 25 dólares que ellos dan en retiro 0 en mi otra página ya tenía un retiro de 473 dólares que pueden ir a mis vídeos anteriores y bueno muchas personas están diciendo que esta página es scan que no está pagando muchas cosas bueno que le quiero decir todavía no hay un método de pago que confirme que si la página paga o no no le puedo decir si está pagando sí o no porque todavía no nadie ha mostrado su cuenta o un vídeo que le ha depositado a paypal o a bitcoin o a lo que sea y bueno sólo quería darle esta información espero que les haya gustado suscríbanse estaré dejando el link de referidos ahí para que vayan y se registren con mi código para que así podamos juntar ese dinerito para retirarlo y ver qué pasa bueno sígueme para ver esta aventura sobre la página social a ver si pagan o solo escano o estafa bueno quiero dejar este vídeo hasta aquí y hasta la próxima